Advertimos a nuestros telespectadores de que Moncloa ya ha abierto la puerta al control de las redes sociales. Gabriel Araujo, muy buenas noches. Hola, buenas noches María José. Hola Gabriel. Un saludo a todos. Bienvenido. Estamos verdaderamente preocupados con este asunto. ¿Qué nos puedes explicar? Bueno, como es habitual, se aprovecha cualquier contexto para limitar los derechos y deberes fundamentales que tenemos la ciudadanía. El tema del control de la información es algo absolutamente descarado que viene perpetrando este gobierno y el anterior de 2019. Es un objetivo prioritario, vamos, de primero de comunismo, digamos, es el tema del control. De la información, que haya un único discurso. Esto ya ha sido detectado incluso por la Unión Europea, que en el Parlamento, esa declaración del 1 de junio de 2023, del año pasado, en esa resolución con respecto a las injerencias en la información, apuntaba que los gobiernos también incluyen desinformación en esas vías de comunicación. Pues lo que quieren es realmente eliminar el pensamiento crítico, establecer ese pensamiento único y eliminar cualquier tipo de oposición o de disidencia. Cualquier noticia, cualquier comentario en contra del discurso oficial es automáticamente calificado como bulo de la ultraderecha, de la fachosfera. Bueno, vaya a saber todos esos neologismos que estamos lamentablemente descubriendo con este gobierno día sí y día también. Bajo el epígrafe, además de delito de odio. Esto es muy importante, lo estábamos analizando desde aquí, desde el plató y nos lleva a Mocejón, ¿no? Muchos dicen que no es el crimen de Mocejón, es Begoña Gómez. Claro, efectivamente. Esto es así, es una maniobra de una cortina de humo y detrás está evidentemente el tema de esa capacidad de esgrimir el BOE para sus conveniencias, ¿no? De la misma manera que Maduro está ahora mismo secuestrando, asesinando y encarcelando a la oposición por el tema también de delitos de odio o por fascismo y demás, pues esto es de manual lo que está haciendo el Sanchismo en este caso. Pero, lamentablemente, con el apoyo del PP, porque el portavoz adjunto del Senado, del PP, el portavoz adjunto del PP en el Senado, pues también se ha sumado a estas, bueno, a estos requerimientos por parte de la Fiscalía, que ya no tenemos ni qué decir de la Fiscalía de quién es, ¿no? De quién depende. Así que, bueno, pues lamentablemente con estas frases que ya forman parte del refranero popular, nos estamos enfrentando a una crisis sin precedentes en lo que tiene que ver con la libertad de información, con esos derechos constitucionales que tanto nuestros antepasados o nuestros mayores han logrado, pues se está viendo que se está derribando de una manera absolutamente increíble con la pasividad total de la oposición, que en este caso, ante estas políticas izquierdistas, de extrema izquierda, porque estamos hablando de políticas realmente comunistas, ¿no? Se ponen o de perfil o acompañando, ¿no? Como es este caso. Así que esperemos que otra vez la sociedad civil dé un paso. Esas organizaciones que, como tú bien apuntas, María José, en el caso de Begoña Gómez, que ha sido la sociedad civil la que la ha iniciado y que ha establecido y ha puesto los puntos sobre las IES en este importantísimo caso de corrupción, que lo es, pues otra vez la sociedad civil y esas organizaciones civiles den el paso adelante, puedan defendernos porque de verdad a la oposición ni está ni se le espera, ¿no? Muchísimas gracias, Gabriel Araujo. Seguiremos disfrutando de tu análisis y de tu información este nuevo curso político. Un abrazo. Gracias. Buenas noches. Un placer. Un abrazo.